2, 1, Calle 7 Iniciamos con la primera competencia de la banca y los que se enfrentan son Claudio contra Mayron aquí los vamos viendo ellos tienen que atravesar o llevar, transportar esa bolsa de peso a lo largo de todo el circuito como lo están haciendo en este preciso instante aquí estamos viendo que Claudio está tirando está tirando Mayron también estamos en una parte bastante complicada del circuito Ramiro porque aquí ellos tienen que colocar ese peso sobre la parte superior para poder seguir avanzando como lo hace Claudio primero sacando una ventaja importante en este momento de la competencia recordemos que aquí ellos están acumulando puntajes para tratar obviamente de volver a esta segunda temporada de Calle 7 de Panamá y Mayron lo logra y ahora la competencia empieza a parejarse nuevamente pero tiene Claudio una ventaja muy importante y vamos a ver si el demonio de Tasmania logra alcanzarlo ahora vamos a seguir con mucho más señor Emilio, usted ha estado en mucha competencia de la banca, ¿qué pasa por la cabeza del competidor cuando están sumamente parejos y hay uno que se logra ir adelante? me imagino que la presión cae con el que se encuentra en segunda posición y puede jugarle una mala pasada de hecho en esta situación llegas a una presión del doble de una competencia normal porque tienes que salir quieras o quieras o no y es una precisión si te das cuenta esta prueba es súper difícil Claudio está demostrando un poco más de garro un poco más de habilidad y bueno, parece que quiere darlo todo y reivindicarse a algunas ciertas faltas que haya cometido y Claudio está adelante precisamente oiga Emilio, Camila está molesta Camila dice que ella es la capitana de esta segunda temporada usted no puede venir a robarle el show pero que ella lo va a dejar hoy que si no se puede que por favor se pueda y hoy ella va a dejarle a usted que esté con nosotros y está bienvenido nuevamente Emilio estamos en la competencia Claudio ya tiene una ventaja importante avanzando por el circuito mientras que el demonio de Tasmania todavía está estancado en la misma posición y aquí el ganador se lleva 200 puntos acumulativos y tendrá que enfrentarse con los competidores que vienen también en la segunda ronda que son Miguel y Gio que esperan también tenemos a las chicas de la banca y veremos competencia de ellas también en breve así que usted no se mueva aquí estamos viendo quién de ellos tiene la oportunidad de regresar de ganar la mayor cantidad de competencias para poder entonces volver a competir ya sea en el equipo el equipo amarillo pero lo importante es volver a la segunda temporada de Calle 7 como un competidor activo y eso es lo que está tratando de hacer cada uno de estos competidores que aún visten de azul porque están aún en la banca Ramiro y esta es su última oportunidad me parece que Claudio inclusive le ha dado la oportunidad al demonio de Tasmania de regresar en la competencia porque está también varado al igual que lo está en este momento el señor Mayron Claudio ahora sí continúa adelante y Mayron a partir de este instante me parece que sí entra en problemas porque ya la distancia que puede sacar Claudio es de una vuelta completa aunque Mayron se recupera sabemos que es sumamente explosivo muy rápido en el circuito así que aquí de pronto si tiene un buen tiro podría hacer algo toca la campana también vimos cómo cayó aquí viene Mayron haciendo lo propio vamos a ver si Claudio también es preciso esto dependerá obviamente de los tiros de Claudio y también la precisión que pueda tener Mayron en este preciso instante tira en su primera oportunidad y falla vemos que Claudio inclusive utiliza una técnica distinta donde trata de darle algún tipo de rotación qué tan importante es Emilio practicar las pruebas para poder superarla es súper importante porque el factor suerte es un porcentaje muy pequeño al haber practicado en realidad la prueba y si te das cuenta hay que tener paciencia más que nada aquí el asesor de locución Daniel me da unas palabras de apoyo gracias Daniel ahora usted practicaba bastante porque eso fue un tema una vez aquí en Cállate 7 practicar qué las competencias ah es que pensé que era locución no, no sí practicábamos practicábamos pero bueno factores distintos como pasa Mayron paciencia más que nada llegó un punto de frustración en que la paciencia pierdes la actividad psicomotriz y ya lo que pienses es salir adelante no importa los movimientos que estés haciendo bueno señoras y señores continúa la competencia y Claudio continúa haciendo lo propio muy bien por el competidor del equipo amarillo que está adelante en ese instante y Mayron le ha tocado muy difícil sobre todo la parte donde ha tenido que hacer el lanzamiento de la bolsa de peso observamos que Claudio está en la misma posición que Mayron pero con una campanada de más y ya logra una nueva posición otro momento en donde se encuentra ya adelantado en el segmento de la competencia mientras tanto Mayron sigue tirando y no corre con suerte se trata de lanzamiento tiene que ser una parábola perfecta para poder que se detenga justamente en el lugar que tiene que hacerlo vemos que ya está soltando el señor Claudio señoras y señores estamos en el último minuto de la competencia último minuto de la competencia y aquí no se puede cometer ningún tipo de error especialmente el demonio de Tasmania si quiere todavía tener oportunidad de remontar Claudio lo ha hecho bastante bien dominando la técnica para colocar ese peso sobre la parte superior de esa estructura y se mantiene adelante tratando de llevarse una victoria importante acumulativa se llevaría 200 puntos que lo pondrían a la cabeza hasta el momento de la competencia de la banca para volver 30 segundos aproximadamente quedan aún de competencia y Claudio se mantiene arriba 3 campanadas contra una de Mayron que ya da ahora la segunda pero me parece que el tiempo podría agotarse y el demonio de Tasmania no podría llevarse esta competencia buen rendimiento del depredador Claudio que está liderizando esta competencia de la banca quedan pocos segundos aproximadamente 10 segundos y miren Claudio sigue avanzando se nota que practicó y quiere llevarse esta victoria en 4 3 2 1 tiempo y el ganador de esta primera competencia masculina de la banca y que obtiene 200 puntos es Claudio